Estas peras al vino tinto son el postre tradicional más elegante y jugoso para culminar tu menú navideño. Para comenzar necesitaremos cuatro peras que no estén muy maduras para que resistan el tiempo de cocción. En mi caso he escogido de tipo conferencia. Pélalas sin retirarles el tallo y posteriormente realiza un corte recto en la base para que puedan mantenerse en pie. Perfecto. A continuación toma una olla pequeña donde quepan las peras pero sin que sobre demasiado espacio. En ella verteremos 500 mililitros de un vino tinto de los que te beberías, preferiblemente con baja acidez como el merlot. Añadiremos también 125 gramos de azúcar y para aportar un rico aroma y sabor cítrico hazte con una naranja. Lávala bien y corta tres trozos de su piel. Incluyelos en la olla junto con un palito de canela en rama y tres clavos de olor. Ahora enciende el fuego y pon a calentar el vino a potencia baja. Es importante remover durante los primeros minutos para que se disuelva el azúcar y no quede adherida al fondo. Llegados a este punto podremos introducir las cuatro piezas de fruta en la olla. Sube a continuación el fuego a potencia media baja y déjalas cocinando entre 30 y 45 minutos. Para que las peras adquieran ese color intenso de manera uniforme, es clave el ir girándolas cada pocos minutos. Por cierto, si hace poco que tú también te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicaras aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Genial, con el paso de los minutos la fruta irá tintándose, pero hay partes como la base que conviene cubrir completamente de vino para que absorban mejor. Así que te recomiendo tenerlas también de pie durante algunos minutos. Nuestras peras al vino estarán listas cuando éste se haya reducido hasta el punto de formarse un almíbar. De hecho, verás cómo las burbujas explotarán más lentamente. En ese instante podremos apagar el fuego, cubrir la olla con la tapa y dejar que las peras se enfríen junto al almíbar. Aunque estas peras al vino son un acompañamiento perfecto para carnes, si las tomas como postre combinan magníficamente con helado o nata. Si optas por esta segunda opción, estoy segura de que este consejo te vendrá de lujo. Toma 200 ml de nata para batir, que esté bien fría. Le añadiremos 30 gramos de azúcar glass, 50 gramos de queso crema para que tenga más cuerpo además de un sabor exquisito. Sin olvidar un chorrito de esencia de vainilla. Pruébalo y luego me cuentas. ¡Mira qué pinta! ¿Verdad que lucen espectaculares? Ten en cuenta que a la hora de servir las peras pueden estar frías o templadas. Pósalas sobre una cama de almíbar, acompáñalas de una bola de algo refrescante y un toque crujiente como galleta triturada. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!